Venga, Louie, tienes que adivinar el nombre que tienes en la cabeza. Empieza. ¿Es una comida? No, no. Frío, frío. ¿Salan a la tele? Oh, sí, sí. ¿Es una serie de clan? Oh, muy bien. Te estás acercando. ¿Tiene mucho éxito y sobre todo uno de los personajes? ¡Oh, correcto! ¡Muchísimo éxito! ¡Ajá! Está claro. Es la serie de Agus y Rui y su superprotagonista, Louie. Fallaste. No puede ser. Si estaba adivinándolo todo. Pues has fallado, porque es la serie Hello Kitty. ¿En serio van a poner Hello Kitty de Super Style en clan? ¡Sí! ¡Hello Kitty! ¡Hello Kitty! Agus, ¿tú crees que a Kitty le gustará nuestra serie de Agus y Rui y sobre todo, Rui?